Corazón a corazón Quiero darte todo, todo, todo Corazón a corazón, alma, alma Mantengamos este amor en control Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que no olvidaré Tu sonrisa, tu risa, tus ojos amorosos Te has convertido en mi amanecer favorito Hemos tenido nuestra parte de activarnos Pero siempre encontramos una manera de evitarlo A través de las tormentas y los días soleados Nuestro amor permanece para siempre Quiero darte todo lo que soy Desde lo más profundo de mi corazón Entiende, cada momento que compartimos Nada recuerdo hecho En tus brazos me siento salvado Así que en toda mi mano Bailemos por la vida juntos lado a lado Eres mi roca, mi luz guía Contigo todo se siente bien Quiero darte todo, todo, todo Corazón a corazón, alma, alma Mantengamos este amor en control Quiero darte todo, todo, todo Corazón a corazón Oh 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 Este amor te encontró Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que no olvidaré Tu sonrisa, tu risa, tus ojos amorosos Te has convertido en mi amanecer favorito Hemos tenido nuestra parte de activarnos Pero siempre encontramos una manera de evitarlo A través de las tormentas y los días soñados Nuestro amor permanece para siempre Bate en todo lo que soy Desde lo más profundo de mi corazón Entiende, cada momento que compartimos Cada recuerdo hecho En tus brazos me siento salvado Así que en toda mi mano Bailemos por la vida juntos Lado a lado Eres mi roca, mi luz guía Con contigo todo se siente bien Quiero darte en todo, todo, todo Corazón a corazón Alma, alma Mancontramos este amor En control Quiero darte en todo, 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 todo Quiero darte en todo, todo, todo Corazón a corazón Alba, alma Mantengamos este amor en tu tron Quiero darte en todo, todo, todo Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que no olvidaré Tu sonrisa Tu sonrisa, tu risa, tus ojos amorosos Te has convertido en mi amanecer favorito Corazón a corazón Quiero darte en todo, todo, todo Oh, 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 oh Quiero darte en todo, todo, todo Corazón a corazón Alma, alma Mantengamos este amor en control Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que no olvidaré Tu sonrisa, tu risa, tus ojos amorosos Te has convertido en mi amanecer favorito Hemos tenido nuestra parte de activarnos Pero siempre encontramos una manera de evitarlo A través de las tormentas y los días soleados Nuestro amor permanece para siempre Darte en todo lo que soy Desde lo más profundo de mi corazón Entiende cada momento que compartimos Nada recuerdo hecho En tus brazos me siento salvado Así que en toda mi mano Bailemos por la vida Juntos, lado a lado Eres mi roca, mi luz guía Contigo todo se siente bien Quiero darte en todo, todo, todo Corazón a corazón Alma, alma Mantengamos este amor en control Quiero darte en todo, todo, todo Corazón a corazón Quiero darte todo, todo, todo Corazón al corazón, alma al alma Mantengamos este amor en control Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que me olvidaré Tu sonrisa, tu risa, tus ojos, amor Te has convertido en mi amanecer favorito Hemos tenido nuestra parte de ativados Pero siempre encontramos una manera de evitarlo A través de las tormentas y los días soñados Nuestro amor permanece para siempre Quiero darte todo lo que soy Desde lo más profundo de mi corazón Entiende, cada momento que compartimos Cada recuerdo hecho En tus brazos me siento salvado Así que en toda mi mano Bailemos por la vida juntos, lado a lado Eres mi roca, mi luz guía Con contigo todo se siente bien Quiero darte todo, todo, todo Corazón al corazón, alma al alma Mantengamos este amor en control Quiero darte todo, 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 corazón, alma al alma Mantengamos este amor en control Quiero darte todo, todo, todo Desde el día que nos conocimos Sabía que eras alguien que no olvidaré Tu sonrisa, tu risa, tus ojos amorosos Te has convertido en mi amanecer favorito